Hola, ¿qué tal, mis amores? Yo soy Alejo Rodríguez y esto es Audio Entretenimiento. En este encuentro le traigo de que ningún niño vuelve a pasar por algo parecido. El integrante de menudo, Ray Reyes, se sumó al rechazo contra Subete a mi moto. O sea, el intérprete considera de que la versión contada por Edgardo Díaz no está apegada a la realidad que vivieron durante muchos años los integrantes de la banda que conquistó Latinoamérica en los años 80. Sin más rodeo ni palabrerías, comenzamos de una. Tras el estreno de Subete a mi moto, la serie que aborda la historia del grupo menudo que llegó a la pantalla a través de la plataforma de contenido Amazon Prime, la opinión del público no se ha hecho esperar, pues mientras algunos aplauden que se haya llevado a cabo el proyecto basándose en aspectos ya conocidos, otros aseguran que la versión contada dista mucho de la realidad de la formación legendaria del grupo puertorriqueño. En este tenor, y luego de que René Farray emitiera una dura crítica al respecto, asegurando que se trataba de una historia contada desde la perspectiva de una persona enferma y abusiva, en alusión al manager Eduardo Díaz, es ahora otro ex menudo quien da a conocer su opinión acerca del controvertido material biográfico. Es Ray Reyes quien fue parte de la tercera generación del grupo e ingresó al quinteto en el año 1983 hasta 1985, quien se lanzó en contra del proyecto producido por Mary Black y Leonardo Simbron, que llegó este viernes a toda Latinoamérica y España, así lo dijo el cantante. Con honestidad, sin miedo y sin sentido de buscar protagonismo o dañar la historia de menudo, que tanta gloria le dio a mi país, que me dio mi carrera, de comer y de lo cual me siento orgulloso y agradecido de haber permanecido. Pero, ¿y esta serie? Lo sospeché desde un principio, como decía el chapulín colorado, mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad, aseguró en una entrevista difundida por Agencia Reforma. Reyes dejó entrever que estaría dispuesto a buscar apoyo para llevar a la pantalla la verdadera historia de menudo, contada de primera mano. ¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válido. Pero, ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento? Mis frustracciones, alegrías y sacrificio, la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad, las cosas hermosas y horribles que viví. ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno se busca productor, expresó. La tarde de este lunes, Ray Reyes escribió un largo post en Facebook donde profundiza en su opinión respecto al controvertido material de Amazon. ¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre, siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores porque cada vez que hablábamos nos tildaban de malagradecidos. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos aspiciando, apoyando y siendo cómplices de todo lo que pasó. Eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones, expresó. Yo no quiero que esto le pase a un hijo mío. Sinceramente, no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también. Es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo, agregó el cantante que ha participado en los diversos reencuentros de la agrupación. Por supuesto, este no es el medio para expresar lo que tenemos que decir y llevarlo a un tribunal después de tanto tiempo. Ya sería tarde. Contar nuestra verdad hará libre a muchos niños de ese grupo que hoy viven encerrados en cuerpo de hombres. Y a la hora de la verdad, la justicia que importa está allá arriba esperando por cada uno de nosotros. Él tendrá que arrepentirse ante Dios, avergonzarse ante nosotros y pedir perdón a muchos padres por sus errores en vez de tratarlos como si no fuesen importantes ni tuvieran voz. No se vale contar una media verdad. La verdad es mi hija de Dios y hay que contarla completa. Finalizó el intérprete. Bueno, mis amores, la verdad no sé qué opinar al respecto de todo esto. La verdad que quiero que definitivamente salga una serie donde refleje todo lo que ellos vivieron para así esto se quede ya tranquilo. Porque de verdad esto me ha dejado a mí que pensar. No sé a ustedes. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por el día de hoy. Pero ya ustedes saben lo que voy a decir al finalizar el video. Si te gustó, me regalas un like. Si aún no te has suscrito, yo no sé qué estás esperando para hacerlo. Y cuando tengas un tiempito libre, me compartas en todas tus redes sociales. Y sin más nada que decir, yo me despido. ¡Chao! ¡Gracias!